Wow amigos, de hecho está padrísimo este lugar Está bien escondido de aquí en Chiapas, ¿verdad? Ya, está vigilando Sí ¿No hay víboras, en serio? Un poquito Amigos, es más difícil porque tengo que bajar con la cámara Aquí con la mano Tía Estoy acá Tía, ¿dónde está? Suscribir, dejar comentario y darle Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy Coreano de Corea Hola a todos, tía también Hola a todos ¿Cómo están amigos? Una vez más aquí estoy de regreso Aquí con mi familia, con la tía Petrona Y Norma, ¿cómo has estado? Bien ¿Ya me extraño o no? Muchísimo Muchísimo, yo también, hace como un año que no he venido, ¿verdad? Sí Pero tía, llegando, ¿a dónde me va a llevar? A trabajar ¿Llegando voy a trabajar? Sí pues Para que pagues tu comida Pero Norma, es un trabajo difícil o fácil Aquí está el cachito También el cachito va a trabajar Sí, sí Ok, entonces estamos en un mototaxi ¿Nunca he subido uno este? Pero ya lo subiste Vamos Pero tía, ¿mucha gente la buscaron? Sí Tía, y a la Norma Mándale saludos Saludos a toda la República Mexicana y otros países Los chingones Los más chingones Ok, entonces ahorita, según tía, me va a llevar al campo Pero campo de, así para trabajar Sí, para trabajar Ok, pero ¿cuánto tardes de qué? Veinte minutos Veinte minutos de mototaxi Sí Pero tía, espérame ¿Esto qué es esto? Es un machete ¿Es un machete? Sí ¿Pero para qué lo trajo? Para que la que no sabe trabajar lo hay enseñado En sin la ligada ¿Me va a dar este? Sí Norma, ¿qué piensas? Dice tía que me va a pegar con esto ¿Es cierto? Sí Sí, pero si trabajo bien, ¿no? Eso sí no ¿No? A ver cómo trabajas O si trabajas mal con esto A ver, entonces Amigos, no sé qué va a pasar el día de hoy Ya vamos en camino Y pues voy a trabajar Ajá Entonces la voy a ayudar el día de hoy ¿Vale? Sí Pero ¿me va a pagar el salario o no? Dependiendo Dependiendo de cómo trabajo Ok, entonces Norma, ¿me vas a ayudar también? Sí Sí, perfecto Bueno, entonces amigos Ya vamos en camino Y nos vemos otra vez En el campo, ¿ok? Ahorita regresamos A ver, guía Estoy divirtiéndome Sí, ¿verdad? Sí, está mucho aire Buen aire Buenas montañas Está bien padre ¿Verdad, Norma? Vamos a cantar, ¿ok? No quiero Me cante la Norma ¿Te gusta cantar Norma o no? No No, ok Usted y yo Una, dos Mexicas nos ha gritado de que No sé, pero ya no ya se me olvidó Yo sé más o qué Sí Sí, porque tú eres más mexicano que yo Sí, más mexicano que un nopal Sí Seguimos aquí Bueno amigos, ya llegamos aquí en el campo Tía, ¿dónde va? ¿Dónde me estás llevando? Una cueva Ahí se me voy a enterrar ¿Esas quiénes son? Amigas Sí ¿No me van a pegar entre todas? No ¿No? Por ahorita no Pero llegando sí Sí Ok Entonces seguimos, ok Wow amigos, de hecho está padrísimo este lugar Está bien escondido de aquí en Chiapas, ¿verdad? Y miren nada más el ambiente Mira, se ve hermoso la montaña ¿De cómo? Nuestras amigas aquí, este, llevándome, no sé dónde Vamos a traer la coca ¿Se quedó allá? Sí, ¿dónde? Allá ¿Quién? ¿Quién no lo tenía? Ahí está allá en el moto Se quedó allá Yo no tenía Está un andar pancho Se corta así ¿Te ves? Ah, así, 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 así Tía, enséñame, a ver, ¿cómo? Pam, pam, pam Así se trabajan los mexicanos ¿Cómo? Los coreanos no saben trabajar Yo no sé trabajar No ¿Sabes trabajar en la computadora? ¿En el campo no? ¿En el campo no? ¿Dónde va, tía? Me va a dejar Somos los más chingones Somos los más chingones ¿De qué? De mexicanos Ah, claro, los mexicanos son los más chingones Sí ¿De coreanos? ¿Esto qué es? Una coca ¿Coca para qué? No puedo vivir sin coca Dile que patrocine, le patrocine Le patrocine Coca-Cola 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 Chiapas Ok, vamos, vamos a trabajar Vamos en la guerra Vamos ya a trabajar Como guerreros Usted con la coca Yo con machete ¿Ok? Sí, otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedó un asadonito para jalar ¿Quién? ¿Está en el carro? Sí ¿Dónde está? Con fe en la norma Vamos norma Tú y yo Ok, esto, esto le regalo Pero no me pegue, ¿ok? ¿Te vas o no? ¿Cómo? ¿Pero a dónde voy? A traer el asadón para trabajarse ¿Qué es asadón? Al asadón de la norma ¿Pero dónde está? Ahí está en el mototaxi ¿No la bajaste? No ¿Por qué? Porque se me olvidó Y ahorita me está Por eso ¿Te vas a ir o no? Ahorita voy Amigos, ya Fuimos Norma y yo, ¿verdad? Sí ¿Tía? ¿Dónde está? Ya voy con esto Amigos, ya están trabajando La tía y su amiga Pero este es otro pedo Es como algo serio Entonces, te voy a preguntar A ver, ¿en qué le ayudo? Porque la verdad Jamás en mi vida He hecho algo así La verdad Ahora sí es un trabajo real ¿Ok? Ya A ver, tía, ¿cómo? ¿Vamos a bajar? Aquí vamos a bajar Aquí venimos a trabajar Aquí no vamos a jugar No, no estamos Pero aquí hay víboras, ¿no? La matamos ¿Quién va a matar? La víbora Me da miedo Dice, no lo levante ¿O qué? A ver, ya lo traje esto Amigos No sé qué está pasando aquí Primero aquí, tía A ver, ¿qué hago? Aprende, mira Así Necesita más músculo Wow Así, o sea, bajo Yo lo hago, yo lo hago, tía A ver, tía, entonces Sí, 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 sí A ver, tía ¿Esto por qué? Me está ¡Ajá, tía, 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 tía ¿Te está vigilando? Sí Ok ¿No hay víboras? ¿En serio? Un poquito Pero la matamos Ok, así ¿No es esto ahí bien? Más Más Hay como oro Hay como oro Cállate ¿Cállate? ¿Cállate? Cállate Es oro No lo llevamos, es como ¿No compartimos o qué? No, lo voy para mí Amigos, este trabajo no es fácil ¿Sí o no, tía? Fácil Para mí es fácil ¿Y para mí? Adiós No sirves de nada Los coreanos no sirven No Puros mexicanos Todo se puede, menos la muerte Todo se puede, menos la muerte Y aquí sus amigas viendo cómo estoy haciendo Cómo estoy cagando ¿Ok? Así Así, tía No, todo Hay que escoger la muerte ¿Escoger qué? El abono ¿El abono qué es? El abono es natural Para sembrar hortalizas Ah, pero ¿cómo es? Así es ¿Así? Sí ¿Así? Es que no entendí ni madres, amigos Pero Mi padre Ya, pues, apúrate ¿Cómo? Mira, así Así Pero así estoy haciendo, tía ¿Cómo yo hago? ¿Y cómo debe de ser? Así, mira Uy, uy ¿Cómo lo recibirás, Alina? ¿Así? Ya, juntamos la bolsa Amigo, porque no estoy exagerando Pero no es fácil Mucho respeto a la tía A ver Esto Esto ¿Eso qué? Para llevar el abono Ah, abono Tía, pero esto metemos aquí Pero, tía ¿Qué? ¿Me meto? No, cállate Este es el abono Sí, es para que no nos enfermemos las hortalizas No lleva químico Es puro natural Puro natural No lleva químico, nada No, no nos hace daño la verdura Perfecto, entonces ¿Lista, Norma? Norma, ¿así estoy bien? Tía, ya terminé No, falta ¿Más? ¿Cómo? Dos bultos que vamos a llevar Dos bultos Otro ¿Otro? Pero lleno ¿Pero cómo vas a cargar? Tú vas a cargar Yo no Yo voy a cargar Sí Pero que me ayuden sus amigas No ¿Vienen de qué? Acompañarlos Ay, muchas gracias A ver, ¿cómo se llama gracias? Con la val Con la val Con la val, coca Con la val, con la val Tía, tía Ay, tía Ay, pero Tía, aquí usted tranquila Hoy vengo porque vengo a ayudar No para platicar Ajá No para, este Prendejada Así se hace Sí, así se hace Es el verdadero trabajo Eso sí Así es el campesino Ay, ese camillo No, tú Tú eres un pollo de granja ¿Cómo? Pollo de granja ¿Por qué? Porque no camina No trabajar Puro come y come ¿Como palmera? Ajá ¿Como ahí para rato? Sí Oh, amigos Una coca después de trabajar Es lo mejor, tía ¿Qué tanto estás diciendo? Después de trabajar Si no has trabajado mucho ¿Quieres coca? Ay, por favor Ok, jefa Le trago coca Ok, coca, ¿dónde está? Coca Trabaja A ver, jefa Aquí está la coca Descansamos un rato, ¿ok? Salud por todos los compesinos de México Los trabajadores Que trabajamos duro como yo Sí Y como usted Sí Salud Salud, tía Salud Salud Norma, ¿te puedo robar uno? Ah, gracias Antes de que no me vea La tía ¿Ahora qué, tía? Vamos a bajar esta montaña Para que lo veas Cómo está la naturaleza Pero me voy a morir aquí, tía No hay de otra Pero no hay como casco O seguridad ¡Acao del casco! No hay equipo ¿Y IMS? ¿IMS? Tampoco ¿No hay IMS? No, ahí vienes, ahí vienes Amigos, están bajando A ver, voy a bajar con Norma, amigos En serio A ver, esto es otro nivel Hay víboras Son las anacondas Hay anacondas Amigos, es más difícil Porque tengo que bajar con la cámara Aquí con la mano ¡Tía! ¡Estoy acá! ¡Tía, ¿dónde está? Estoy aquí, estoy baja, baja Con cuidado, Norma, ¿ok? Norma, a ti no te da miedo No Amigos, aún falta un chingo Para alcanzar a la tía ¿Dónde está? Pero espérame, por favor Porque, ay, me da miedo No hay víboras aquí Es que traigo pantalón corto Amigos, ya llegamos Estamos en la montaña, literalmente, ¿verdad? Sí ¿Aquí qué vamos a sacar otra vez? Otro abono Abono Miren, amigos, nada más Desde ahí bajamos Entonces, amigos Aquí estamos en el medio de las montañas ¡Wow! La tía Mira Tía ¿Qué está haciendo? Estoy trabajando ¡Wow! Miren nada más, amigos ¿Cómo estás? Está sonando algo Aquí no hay jabalís, ¿verdad? Hay que hablar con calma Así no viene Hay que hablar con calma Hay que hablar con calma Pero déjame intentar eso, tía Amigos Oye, le voy a... ¿Corto este? Sí Así ¿Bien? ¿Sí estoy haciendo bien? Más o menos Más o menos ¡Adiós! ¡Wow, amigos! No es fácil esto, la verdad No es fácil ¡Aguas! ¡Oh, espérame, espérame, tía! A ver, tía, ya, déjame ¡Me retiro! Déjame me retiro, ¿o qué? ¡Aún no, aún no! Espérame Tía, ya lo cortó Amigos, mírenla Miren nada más Está cortando el árbol la tía ¡Wow! Miren nada más Y por otro lado, aquí Nuestra amiga Eh, de tía Aquí nos está ayudando con el... Ay, ¿cómo? Con el abono, ¿verdad? ¿Cómo va? Bien ¿Todo bien? Metemos esto aquí Con mano, con mano Amigos, aquí me está grabando Norma Gracias, Norma ¿Hola? ¿Ya es todo? Suficiente Ya, tía Bajamos Pero, ¿cómo vamos a subir? Caminando Caminando Jabalí no nos va a morder No Rápido, vamos a subir rápido Amigos, vamos a largarnos de aquí Porque ya me están picando muchos mosquitos Y jabalí viene pronto Jabalí viene a comer Sí Jabalí, hay que largarnos, tía Lárgate Me dice, lárgate No puedo reírme porque... Ay, bien Ay, me espantaste, tía Escucho algo, ¿verdad? Pero son los perros de Norma ¿Cómo? ¿Cómo lo cargo? Atrás, atrás Atrás No, en la cabeza Ah, me ahorca Aquí ¿Eh? ¿Así está correcto? Correcto Me voy Mira, aquí la cabeza Esa es la cabeza Lo agarró con una mano Vamos, ahora subimos Amigos, es cabeza pero no hay pedo Ok, ya vamos a subir Amigos, este es otro pedo Amigos, una mano con la cámara Otra mano con el abono Nada en esta vida es fácil Entonces, esto Tengo mucho respeto a las personas como la tía Que vienen a trabajar en estas montañas La verdad Para recoger abono Amigos, mira Esto ¿Ven? ¿Pueden ver esto? Pesa Esto pesa, la verdad Ya falta poco Porque mi cuello ya está Como que alguien me está ahorcando Pero no hay pedo Necesito coca Ahora sí Ya falta A ver, ayúdame por favor Ayúdame la mano Por favor Oh, me resbalo Tía, ayúdame la mano Tía, ayúdame tía No, no, te va a pasar ¿Eh? Te va a pasar Pero tía, si trabajé hoy bien o no Por primera vez Por ser primera visita La segunda vas a trabajar más ¿Segunda cuándo? Déjame descansar mañana, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, amigos, el día de hoy trabajamos con la tía De hecho, gracias tía Mucho respeto a todo este trabajo Sí, gracias a ti también Sí nos divertimos, ¿va? Sí, eh ¿Ahorita qué vamos a hacer? ¿Regresamos? ¿Y qué? ¿Unos chupes o qué? Unos chupes ¿Unos chupes? ¿Emborrachamos? Claro que sí ¿Emborrachamos? Perfecto Entonces, ya vamos a regresar a la casa de la tía Y pues, amigos, muchas gracias por ver este video También no se olviden suscribir Dar like Dar comentario También, sigan a la tía Sí, que me siguen ¿Sí, verdad? Sí Bueno, nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos Una, dos, tres ¡Adiós! ¡Adiós! Ya vamos de regreso a la casa ¡Vámonos! ¡Adiós!